Danza Kuduro Danza Kuduro La mano arriba, sin tus brazos, da media vuelta Danza Kuduro, tu vechan se ahora, que solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Quien puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena Quien puede parar eso que al bailar descontrola tus caderas Y ese fuego que quemas por dentro y lento te convierte en tierra Con las manos arriba, sin tus brazos, a la media vuelta Y sacude el rubro, no te quite ahora, que no solo empieza, llueve la cabeza Y sacude el rubro, para saltar a los moros, morena, rellame a un lado, que en paz y campeonato Quiero pedirse el rubro, para saltar a los moros, morena, rellame a un lado, que en paz y campeonato Oye, 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 oye Epa, quebrado, con�, vamos danza, connor, oye, 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 oye Seis amores, no lo irán, venens Vas a lanzar, con gelir, oye, oye Con mano arriba, sin tus brazos, a la media vuelta Danza, con duro, no te canse ahora, que no solo empieza, llueve la cabeza Danza Coruro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Coruro, no descanses ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza Danza Coruro